Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, daremos recomendaciones para cuidar el peso corporal en niños y jóvenes atletas dependiendo el deporte que practiquen. Entrevistaremos a Jorge Urreta, nadador que junto con un equipo mexicano tiene uno de los récords de cruces en el Canal de la Mancha. El 1 de agosto es el primer festival fitness virtual, les contaremos de qué se trata y cómo participar. Javier Carballo, director del Maratón Ciudad de México Telcel y del 21K Ciudad de México BBVA, nos hablará de la decisión de cancelar ambos eventos por la pandemia de COVID-19. Mauricio Upar, director de la Fundación Un Latido Más por Martina, nos explicará qué es la arritmia cardíaca y sus riesgos. Hablaremos de cómo nos afecta correr deshidratados y cómo evitarlo. Hay muy buena información, así que quédense en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre, acompañado de la flamante Sol Sigal. ¿Cómo anda Sol? Buen día. Pues muy bien, Rodrigo, ya más de ciento y tantos días en casa, pero la verdad es que muy bien y muy contenta de estar aquí. Ahí vamos, falta lo último, hay que aguantar unas semanitas más. Así es. Oigan, ya saben que si tienen comentarios, sugerencias o dudas, durante el programa pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y en nuevo horario también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com, en su celular bajando la app móvil W Deportes, también en radio tradicional por el 730 DM en la Ciudad de México y el 1010 AM en Guadalajara. Y como ya les hemos platicado, cambiamos el diseño de nuestra página web. Pueden visitarle en vivodeporte.com.mx y ahí van a encontrar muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Y también tenemos ya en la página un buscador interno de temas que está súper práctico. Goggles, trajes de baño y accesorios Espido. Tu mejor fit de natación. Presenta. Te interesa. Vamos a platicarles en esta ocasión de cómo ha evolucionado la natación de competencia en alberca. Empezamos aclarando que la natación como deporte empezó hasta el siglo XIX en Gran Bretaña con la creación de la National Swimming Society, fundada en 1837 en Londres. El primer campeón nacional fue el inglés Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en el río Támesis, en Londres, en 1869, nadando principalmente de pecho. Hacia finales del siglo XIX, la natación de competencia se siguió desarrollando en varios países. Se practicaba en el mar o en lagos con distancias variables y el estilo de nado era básicamente de pecho y el nado de lado, llamado estilo trutgen. En los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas, en 1896, se incluyó de inicio la natación, se hizo en el mar y se nadaban pruebas de 100, 500 y 1.200 metros. En los Juegos de París 1900, la natación se hizo en el río Sena y se introdujo el nado de dorso o espalda, además del estilo de pecho y estilo de lado que ya se usaban. Las distancias variaban desde 100, 200 metros y hasta 1.000 metros y algunas veces mayor distancia. Fue hasta los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 en que las pruebas de natación se dejan de hacer en aguas naturales y se utilizan albercas con diferentes dimensiones dependiendo la sede. Justo en 1908 se crea en Londres la Federación Internacional de Natación, la famosa FINA, con una representación de ocho federaciones de países europeos con el objetivo de regular las normas de la natación a nivel competitivo, así como la de organizar periódicamente competencias de natación. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en 1912, el hawaiano Duque Paoa Kahana Moku introdujo un nuevo estilo que aprendió de los polinesios, justo lo que hoy conocemos como el estilo Kroll. En estos Juegos Olímpicos, además, se acepta que las mujeres compitan en las diferentes pruebas de natación. Y fue hasta los Juegos Olímpicos de París en 1924 que la FINA determina la alberca de 50 metros como la reglamentaria donde se deben disputar todas las pruebas del programa olímpico de natación. Se unifican distancias, además se incorporan por primera vez las líneas separadoras para delimitar los carriles de la alberca. Ya en este tipo de alberca es cuando aparece en la década de los años 30 el estilo de nado de mariposa. Desde ahí, las dimensiones de la alberca olímpica son de 21 metros de ancho por 50 metros de largo con una profundidad recomendada de 3 metros y se divide en 8 carriles de 2.5 metros dejando en las orillas laterales de la alberca medio metro libre para evitar el oleaje. La temperatura del agua debe estar entre 25 y 28 grados para que los músculos tengan mejor rendimiento. ¿Qué tal? Está súper interesante. Gracias a Speedo México por la información y si son nadadores de alberca los invitamos a que conozcan la línea de trajes de baño para entrenar de hombre tipo jammer con gran ajuste, soporte y comodidad y también la línea de trajes de mujer con tejido endurance diseñados para resistir los efectos del cloro son de una pieza y con la espalda abierta que da mucha libertad. Si quieren saber más de los productos Speedo para entrenamiento, competencia o recreación busquen en redes sociales como Speedo México. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Entrevista. Está con nosotros Jorge Urreta, es nadador olímpico mexicano que participó en los Juegos de México 68 y Múnich 72, también en Panamericanos y es medallista en Juegos Centroamericanos. Tras una carrera exitosa en la natación, tiene récords en la categoría máster y en un equipo quienes impusieron el récord cruzando el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia en relevos. Jorge nos va a platicar de su experiencia en los eventos internacionales donde ha participado, nos hablará de todo lo bueno que puede vivir un nadador recreativo en eventos de natación máster y de la increíble experiencia de conseguir el récord de nadar en relevos el Canal de la Mancha. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días. Muy bien, un saludo a todos. Un gusto que estés con nosotros Jorge y bueno, para empezar, sabemos que has tenido una vida ligada en la natación con grandes experiencias y éxitos. Dinos cuándo y por qué empezaste a nadar. Bueno, mira, yo empecé a nadar en el Deportivo Chapultepec, muy chico. Mi padre era socio del Deportivo Chapultepec, o sea que cuando nací de hecho, y hasta ya era yo también estaba dentro del Deportivo Chapultepec desde muy chico. Lo que sí te puedo decir es que mi primera competencia importante internacional fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Natación 1960 en Puerto Rico. ¿En qué año naciste? En 1950. Ok, o sea los 10 años. Estamos hablando de historia que casi no conoce la gente, pero nadábamos 25 metros, no 50 en la categoría infantil A en aquel entonces. Ah, ok. Qué padre. ¿Y en qué prueba te especializaste? Ya formé parte de la Selección Nacional para ir a los Juegos Centroamericanos, casualmente en Puerto Rico también, en 1966, y fui a nadar en 1500. Ah, ok. Y fue, de hecho fue mi mejor prueba dentro de la natación. Es una buena distancia, ¿no? Es bastante demandante. Sabemos que estuviste en los Juegos Olímpicos de México 68, tenías 18 años, ¿no? Y en los Juegos de Múnich 72, ya de 22 años. ¿Cómo se vive una experiencia olímpica en la natación? ¿Cuál disfrutaste más? Una en México, pues fue una alegría tremenda. Todo el calor de los mexicanos, que sabemos que para estos eventos nos lo gastamos completamente, ¿verdad? Que nos encanta. Entonces fue un calor en la Villa Olímpica, en todos lados, alrededor de la alberca. Pues se dio en algún momento la medalla de Felipe, o sea, la medalla de Tere. Entonces, pues realmente fue una experiencia mucho, mucho, muy bonita. Cuando en 1972, pues a raíz de los atentados contra los judíos, contra los israelitas, pues decayó muchísimo el ambiente dentro de la Villa Olímpica, ¿no? Entonces estamos hablando que fueron dos experiencias completamente diferentes. Sí. La otra es que a Alemania yo nada más fui a nadar el relevo 4 por 200. Ok. Lo cual te limita un poco cuando en México asina de pruebas, ¿verdad? 1.500 y 1.400. Ok. ¿Y cómo te fue? En 1.500 quedé en 13. Éramos tres mexicanos y dos nadaron a final. Yo no pasé. Guillermo Echevarría, obviamente, y Juan Alaniz. Y en el 400 quedé en el lugar 19. En mí no es nada más nadar el relevo. Estábamos peleando el octavo lugar, pero quedamos descalificados porque el tercer relevo se adelantó. Sí. Ah, y los descalificaron. Qué mal. Qué coraje. Oye, ¿y en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos en cuáles estuviste? Sabemos que te fue bien, bastante bien en esos eventos. Sí, me tocó Puerto Rico. Juegos Centroamericanos me tocaron Puerto Rico en 1966, cuarto lugar. Y Panamá en 1970, que quedé en primero y segundo. Primero el relevo 4x200 y segundo en el 200 libre. Panamericanos fui sexto lugar en el 200 dorso en Canadá, en Winnipeg, 1967. Y en 1971, en Cali, Colombia, fui sexto lugar en el 1500. Ok. Pues también una super experiencia los centroamericanos y panamericanos, quiero pensar. No, claro que sí. Claro que sí. Son competencias muy bonitas a las que, pues bueno, todos los nadadores siempre nos han gustado. Cualquier competencia internacional en general es bonita. Pero cuando son juegos que van todos los deportes, pues aumenta el ánimo de la gente, ¿no? Oye, Jorge, sabemos que has tenido otros logros en natación. ¿Por qué no nos cuentas un poco más? Sí, claro que sí. En los Masters tengo tres récords mundiales. Los primeros juegos a los que asistimos, porque los Masters no los conocían, no se conocían en México. Y fuimos a Canadá, que rompimos el récord mundial del relevo. En el 2000 y en el 2001 rompidos récords mundiales, los dos en el 200 combinado. Ok. ¿En aguas abiertas? Aguas abiertas desde muy chico me llamó la atención. El Deportivo Chapultepec tenía una soporzada en Acapulco, entonces desde muy chico aprendí a nadar en el mar. Ok. Y sí, en algún momento llegué a nadar, pues todos los aguas abiertas de Acapulco, entre paréntesis, los nadábamos sin gogles, ¿eh? No existían los gogles. ¿En qué año? Estabamos hablando por ahí del 60 y bajos, 65, 66. Nosotros hicimos una nota de eso, sí, que nadaban sin gogles. No, en 72 tú puedes ver los videos de Mark Spitz y nadaban sin gogles. En 72 no se conocían los gogles. Sí, increíble. Sí, los conocí hasta que fui máster. Y siempre me gustó mucho nadar en el mar. Ok. Y algún día recibí la invitación por parte de Luis Pinedo y de Mariel para ir a nadar el Canal de la Mancha. O sea, ya tenía yo algunos antecedentes. Yo vivo en Colín, entonces aquí en Manzanillo ya había nadado algunos también. O sea, siempre me gustó mucho nadar aguas abiertas. Y fue cuando se dio lo del Canal de la Mancha, que fue con invitación de ellos, y rompimos dos retos mundiales. Fue un cruce cuádruple y lo rompimos en el transcurso, en el tercer tramo, o sea, del nadarlo tres veces y nadarlo cuatro veces. Buenísimo. Oye, Jorge, ¿cuántos años tienes ahorita? 70. Ok. 7-0. Escasos. Muy bien. Tus primeros 70, muy bien. Así es. Estamos platicando con Jorge Urreta, el es nadador olímpico, ganador de medallas centroamericanas y es parte del equipo mexicano que tiene el histórico récord de cruce en relevos en el Canal de la Mancha. Te iba a preguntar, Jorge, ahorita que estábamos platicando, que nos expliques un poco, para los que no sabemos tanto de natación, qué es la natación máster, como una alternativa para seguir practicando deporte, pues un poco sin que importe tu edad, ¿no? Cuéntanos un poco qué es la natación máster. Bueno, mira, la natación máster, de hecho, no estamos hablando de puro ex nadador. Hay mucha gente, pero muchos, estoy hablando la mayoría, que no fueron nadadores en su momento, y que ahora nadan máster porque tuvieron que retirar los cenistas porque el codo no les respondió, los corredores y demás por las rodillas ya no les respondió, y gente amante del deporte, que por alguna lesión de las que causan los del deporte propiamente, ¿verdad?, han tenido que dejarlo y han caído en la natación. Muchos de ellos han empezado por rehabilitación, otros por continuar con su deporte, ¿no? Ok. Entonces, ahí es de donde nos hacemos nosotros de la natación de másters. Son categorías de 25 años para arriba, derrotas en cada 5 años, 25, 29, 30, 34, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros récords, inclusive aquí récords mexicanos en la categoría 95, 99. ¿95, 99 años? Sí. ¡Ah, qué padre! Es un serial de eventos, de competencias por todo el mundo, ¿no?, en esa categoría libre a partir de los 25 años. Sí, definitivamente, en todo el mundo, aquí en México tenemos principalmente, o sea, como más importante, digamos, los dos nacionales, un nacional de curso corto en alberca a 25 metros, la última semana de mayo, y en octubre tenemos la de curso largo, en alberca a 50 metros, mismos que se llevan cada año, este es el primer año que lo rompemos desde 1986, este año ya nos quedamos sin competencia, ¿verdad? Pero, este, obviamente lo vamos a seguir, ¿no? Claro. Pero sí, ya tiene esto muchos años haciéndose en México y casi todos los clubes organizan ya sus competencias. Ok. Y bueno, me imagino que si hay una categoría 95, 99, pues no hay un edad límite, ¿no?, en la que puedas nadar. Lo que pasa es que en el mundial, inclusive, existe la categoría de más de 100 años y hay récords, existe el registro de récords en arriba de 100 años, es impresionante, pero es cierto, ¿no? Sí, claro. ¿Las principales distancias que nadan? Se nadan todas las pruebas olímpicas, de nado libre 50, 100, 200, 400 y 800. En algunas ocasiones, 1,500, a nivel en los mundiales se nada hasta el 800, no se nada el 1,500. Después vienen 50, 100 y 200 de todos los estilos, o sea, dorso, pecho y mariposa. Y el combinado individual de 200, que es el 4 por 50, y de 400, que es el 4 por 100. Wow. Esas son las pruebas que tenemos en máster. En algunas competencias de curso corto, en alberca de 25 metros, también tenemos un 100 combinado. Y aquí en México lo hacemos. Ok. Es 4 por 25. Padrísima. Rapidísima ahí. A nivel internacional hay mucha competencia, pues yo creo que lo más importante son los mundiales, que se realizan cada dos años. Ok. ¿Y quién puede participar? ¿Quién sea? No, ya no. Ya últimamente, bueno, últimamente ya de hace unos 10 o 12 años para acá, ya ponen tiempos tope para entrar. Ya no puedes entrar, o sea, ya creció tanto en gente que ya tuvieron que limitar un poco con tiempos tope. O sea, con una velocidad mínima permitida de ahí para arriba. Y obviamente vienen por prueba y por categoría. O sea, todas las pruebas en todas las categorías tienen su tiempo tope, ¿no? Oye, Jorge, cuéntame rápidamente cómo se vive un evento máster. Acá estaría increíble. Pues mira, muy bonito. La verdad, muy bonito. Porque te encuentras gente de todo el mundo, ¿no? Hay mucha camaradería. O sea, todo el mundo se lleva bien. Es realmente algo impresionante. Y pues, digo, el detalle, por ejemplo, regresando a la edad del día que íbamos a Indianápolis y nos encontramos que en Indianápolis había un señor de 98 años, Tom Lane, nadando, ciego, nadando, acompañado por su hija. Su hija, pues, de 70 años, ¿verdad? O sea, no era una niña. ¡Qué padre! ¿Me puedes decir cuáles han sido tus récords? ¿Tus mejores tiempos? Como que la historia ya corrió. Pero sí los tengo, el récord del 200, no completo, pero el récord de 200 combinado en curso largo fue 2.27. Ok. No me acuerdo en las centésimas. Y el de curso corto, que fue en Canadá, 2.24. Oye, qué padre. Y además me imagino que el ambiente en estos eventos másters, porque normalmente son en albercas que han usado los profesionales y demás, o en albercas con tribuna. O sea, me imagino que hay un buen ambiente y el competir contra gente extranjera y demás debe ser muy motivante. No, muy, 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 muy bonito. O sea, lo puedes comparar con cualquier evento internacional de cualquier deporte. O sea, no porque seamos másters y estemos más grandes de edad, no puedo decir viejos, pero sí más grandes de edad. No por eso se pierden. Sí. La amistad en las tribunas, la amistad en todos lados. Llegas a un restaurante y te encuentras a gente que no sabes ni quiénes son y te saludan y los saludas y platicas. Ni se diga en el hit, en la oficilidad mayor, ya para salir con todo mundo, platicas y se hace muy agradable, muy, muy agradable se hace la competencia. Sí, porque además siendo amateurs y todo, pues te da la experiencia de vivir una competencia a ese nivel de organización y entrenar para ello y vivir esa fiesta, tanto en los másters nacionales, los dos eventos grandes que hay de másters en México como los internacionales. Es motivante, ¿no? Como para cualquier edad tengas la ilusión de prepararte y competir en la natación. Bueno, mira, para mí viviendo aquí en Colima, pues realmente cuando voy a los nacionales hay gente que la veo dos veces al año y gente que tengo amistad de muchos años, ¿verdad? Sí. Alguno que otro es nadador de mi época y todo, que te encuentras allá y claro, claro que es muy, muy bonito. ¿Y en México también hay tiempos tope para participar o puede calificar cualquiera? No, no tenemos tiempo tope. Pues qué padre, ya sabes, podemos prepararnos para participar en algún máster. No hay ningún límite. Así es. No hay ningún límite. Oye, Jorge, y aparte de toda esta experiencia en eventos internacionales, logros importantes que has tenido, medallas, fuiste, como nos comentabas, parte del equipo de natación que impuso récord cruzando el Canal de la Mancha, está entre Inglaterra y Francia. Practícanos un poquito en qué consistió el récord, o sea, qué distancia fue, de dónde salieron, dónde llegaron, un poquito de los tiempos, cómo consistió ese nado en el que impusieron récord, de dónde salieron. Sí, mira, la distancia pues no es otra. La distancia se mide en línea recta, ¿no? Sí. No es lo que nades, sino la distancia son 32 kilómetros entre Dover y Calé y esos pues existen, ¿no? Más lo que sume la corriente. Sí, nunca vas a poder nadar en línea recta, vas de acuerdo a la corriente. ¿El objetivo era hacerlo cuádruple? Y la vuelta, ya lo había hecho en algún momento un equipo de australianos, puros hombres jóvenes. Sí. Nosotros pues ya no tan jóvenes, o sea, el más grande era yo, fue en el 2007, ya tenía yo 57 años. Ok. Luis Pinero con 56 y andamos en los 40 los demás, entre los 40 y los 50 los demás, con excepción de Mayal en Noriega, que tenía 26 años en aquel entonces, ¿no? Ok. Pero en general estábamos arriba de los 40 todos nosotros y pues sí lo logramos nadar más rápido que ellos, sí fue récord. Sí. Y lo interesante es que sí ha habido muchos equipos que lo han intentado y no lo han logrado. Ok. ¿Y qué distancia acaban recorriendo? ¿La midieron en hacer ese cuádruple recorrido de costa a costa? Sí la debemos de tener, no sé si la tenga yo, pero sí por ahí la debemos de tener. Lo que sí, bueno, fueron 42 horas 11 minutos. Seguramente fueron por ahí de 150 kilómetros, cálculo, ¿no? O más. Puede ser que esté un poquito más, sí. Sí. Oye, ¿y cómo iban nadando? ¿Se iban alternando de uno por uno? Hay un reglamento. Hay un reglamento que lo tienes que cumplir forzosamente, que es una hora cada quien. Ah, ok. Esa es la regla. No puedes cambiar ni de orden ni por tiempos. Es una hora cada quien. En el momento que el juez que ve en la lancha te dice, entra el que sigue, te metes atrás del que va nadando, lo rebasas nadando, claro que se da cuenta el que va nadando, obviamente no, ya se para para subirse a la lancha, pero ya lo rebasas dentro del agua, no al clavado ni nada. Si ves a nadar atrás de él, ya lo tienes que rebasar y ya sale el que va nadando. Y tienes que llevar el mismo ritmo, digo, el mismo ciclo, los mismos nadadores, el mismo orden a fuerza, forzosamente. Y así es hasta que acabes. Los seis pudimos nadar muy bien, los seis hicimos muy bien nuestro trabajo. Sí hubo tramos que costaron mucho trabajo por la corriente, obvio y lógico, ¿no? Pero en general todos lo hicimos muy bien, muy a gusto. Oye, y es, pasaron día a noche, día a noche, casi dos días y enfrentándose a condiciones muy duras, ¿no? ¿Fue duro el evento? No tanto, ¿eh? Como que íbamos muy bien entrenados. Sobre todo la primera vez, la primera inversión de las niñas cuando entran al agua. Como que tú desde afuera te da medito, oye, ¿no les dará miedo o algo? No, nadie tuvo, ni pensamos en miedo, nada, nada, nada. Todo oscuro, te echas al agua, nadas, cumples tu labor y vas para afuera. Sí. Era más difícil estar en la lancha que estar en el agua. Ok, y bien entrenados todos. Bien entrenados. Tuvimos un ciclo de entrenamiento muy fuerte, muy bien. Nadamos mucho en agua fría, nadamos mucho en mar, nadamos noches completas en Valle de Bravo, por ejemplo. Sí. Porque una de las cosas es que tienes que aprender a seguir la lancha. Sí, sí, qué difícil. La lancha marca la ruta, ¿no tú? Pues hay que seguir la lancha siempre en aguas abiertas, ¿no? Siempre hay que seguir al guía. Y mientras, en la lancha, cotorreando y platicando y matando el tiempo, durmiendo a ratos. Tratando de dormir un poco. ¿Cuántas veces nadaste? ¿Te tocó el turno de ir al agua? Seis veces. Seis veces, ok. ¿Cuál era el récord de los australianos anterior? 44 horas y algo. Ok. Estamos un par de horas más rápido que ellos. ¿Y nadie más ha podido romper el tiempo de ustedes? Yo creo que nadie lo han nadado, inclusive, ¿no? Sí, porque es muy difícil. No fue nada fácil, la verdad. Íbamos muy bien preparados nosotros, pero no es nada fácil. Y lo bonito de esto es que se operaron, gracias a Fundación Telmes, fuimos parte de Fundación Telmes, Fundación Televisa, Fundación Harp, y de Alejandro Martín. Gracias a ellos, como fundaciones, se operaron cerca de 8 mil niños de labio para dar hendido. Padrísimo. Padrísimo. Y nada más como referencia a Sara Thomas, el año pasado hizo el nado cuádruple que hicieron ustedes en relevo. Ella lo hizo sola. Pues de mucho mérito, ¿eh? Sí, sí, está grueso. De veras, de veras, de mucho mérito. Oye, Jorge, ¿qué recibieron como reconocimiento del cruce? Y del récord. Un nuestro diploma. ¿Y ya? Y ya un diploma. Bueno, y la satisfacción de los chavos operados, ¿no? Me imagino. Sí, claro, que fue lo más bonito, ¿no? También tenemos el diploma por parte de este, ¿cómo se llama esto? De los récords. ¿De Guinness? De Guinness. Ah, de ese récord. Récord de Guinness, sí. Qué padre. Ahora, yo creo que la más genial satisfacción de veras fue lo de los niños, ¿no? ¿Qué satisfacción te dejó el cruce y en general la natación? Porque es un deporte, bueno, a mí me encanta. Pues mira, la natación a mí me ha dejado mucho. Una de ellas, entre cosas del ego de las personas, he conocido medio mundo gracias a la natación, ¿no? Una de ellas. Otra, pues, me dejó hijos deportistas. Diego, como comentábamos hace rato, un gran nadador él. Aunque no fue olímpico, pero sí fue centroamericano, paramericano, mundial, universiadas. En todos estuvo, posiblemente. Pero ahorita ves a mis tres hijos, dos hombres de una niña haciendo tetlores. Los dos hombres han hecho, no sé si cinco o seis o cuatro, a lo mejor, ¿no? Ironman. Pues, eso son cosas que te dejan con mucha satisfacción, ¿no? Sí. Son cosas personales, sí, de acuerdo. Yo he vivido todas las etapas que tú puedas imaginar dentro de la natación, los he vivido. De nadador, de padre de familia, de entrenador, de directivo, de, no sé, por donde lo veas, todo lo he hecho. Tú que tuviste la gran fortuna de estar en Juegos Olímpicos, en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, de viajar, de conocer países, conocer mucha gente. Poseedor del récord en equipo de escenado cuádruple en relevo del canal de La Mancha. Increíble, la verdad es que espectacular tu historia. Y, pues, agradecerte este tiempo, Jorge Urreta. Agradecer también a Dulce Belmar, que junto con Nico organizan el reto Acapulco. Ya nos pasó tus datos. No, y también agradecerle a Dulce. Y, por cierto, hace unos días, yo creo que en esta semana o fines de la semana pasada, estuve en mi Facebook una foto de ella. Ah, sí. Dulce era clavadista, decía ahí en el texto de la foto. Sí, eso, sí. Padrísimos recuerdos, Jorge. Muchas gracias por el tiempo. No, hombre, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Vivo Deporte. Sportium, tu club deportivo. Más metas, menos límites. Presenta. Seguimos en la sección que tenemos con Sportium Club y daremos consejos de cómo cuidar el peso en niños y jóvenes deportistas. Deben saber que hoy en día, cada vez más niños y adolescentes participan en deportes donde la pérdida o ganancia de peso se convierte en una ventaja competitiva. Para lograr esto, algunos intentan prácticas radicales de control de peso que pueden perjudicar su rendimiento o salud. En deportes donde se busca estar delgado para competir con el menor peso posible, como en la gimnasia, en clavados, los corredores de distancia o patinaje artístico, a veces se siguen métodos muy drásticos como la restricción de alimentos, ejercicio en exceso, uso de píldoras y estimulantes, vómito y deshidratación voluntaria, contrajes de plástico o uso de diuréticos. Seguir estos métodos extremos puede perjudicar el rendimiento deportivo, aumentar el riesgo de lesiones, ocasionar retraso de la maduración, desarrollo de trastornos alimentarios y aumento de enfermedades infecciosas, entre otros. Según los especialistas del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI, la disminución de peso en el niño o joven deportista debe ser gradual, de medio kilo a un kilo por semana, considerando que las necesidades de energía dependerán de la composición corporal, el peso, la estatura, la edad, la etapa de crecimiento y nivel de entrenamiento en función a la intensidad, la frecuencia y la duración del ejercicio. Una pérdida de peso mayor puede ocasionar un fuerte desgaste muscular y debilitar al joven atleta. También al llegar al peso objetivo se sugiere mantenerlo y no hacer dietas, así se puede mantener el metabolismo más activo y no tener que recurrir a una restricción exagerada de calorías. Por otro lado, en disciplinas donde se requieren pesajes obligatorios como el boxe y otros deportes de combate, los entrenadores y familiares deben consultar con un especialista para promover en el niño o joven lograr los pesajes y competir con una buena hidratación y peso saludable, previniendo cualquier complicación. Así es, además es común que en deportes de potencia como el fútbol americano, el rugby, el básquetbol, levantamiento de pesas y fisicoculturismo, se busca aumentar el peso. No hacerlo adecuadamente puede causar un exceso de grasa que lleve a una disminución en la velocidad, resistencia, agilidad y una mala aclimatación al calor. Además, los atletas con sobrepeso a la larga pueden presentar un mayor riesgo de colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, de la vesícula, hipertensión y diabetes tipo 2. Antes de tratar de cambiar la composición corporal, los niños y jóvenes atletas deben entender sus limitaciones genéticas y no decidir individualmente aumentar el consumo de proteína y reducir el de carbohidratos con el fin de incrementar la masa muscular. Para aumentar la masa muscular, que puede ser de 500 gramos por semana, deben asesorarse de un especialista en nutrición deportiva y combinar con un entrenamiento de fuerza súper bien supervisado. Es bien importante considerar la alimentación, el entrenamiento y sus características genéticas para que un especialista oriente a los jóvenes para llegar al peso ideal según su deporte. ¡Tómenlo en cuenta! Si quieren seguir entrenando en casa, les recordamos que los entrenadores de Sporting Club nos pueden asesorar por teléfono y darnos rutinas de ejercicio que podemos hacer según nuestros intereses, nuestro estado físico y los accesorios que tenemos a la mano. Solo tienen que llamar y los coaches les dirán cómo activarse y qué rutinas hacer en casa. Llamen al teléfono 55-8881-8440 y los orientarán sin costo alguno. Este servicio está disponible para todo público. Fit Test de Sporting Club Revisamos tu estado físico y personalizamos tus rutinas para que consigas tus objetivos. Conoce Más. Llama al 5510-002500. Les contamos que tuvimos la oportunidad de platicar con Mauricio Aupart, director de la fundación Un Latido Más por Martina, que busca hacer conciencia de los riesgos de la arritmia cardíaca tanto en los deportistas como en sus familias y la gente que los rodea. Mauricio nos explica qué es la arritmia cardíaca, los síntomas que se presentan para que estemos alertas y cómo prevenir riesgos con estudios. Está muy interesante. Vamos a escucharlo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola Sol, hola Rodrigo. Buenos días. Platícanos primero si te parece que es una arritmia cardíaca y cuáles son los riesgos de padecerla. Ok, una arritmia cardíaca es un mal funcionamiento eléctrico del corazón causada por un tema genético. ¿Y cuáles son los riesgos de tener una arritmia? Obviamente la muerte. La gente que tiene arritmia cardíaca, el problema es que no lo sabe que lo tiene y los síntomas debutantes pueden ser el paro cardíaco repentino y o dolor en el pecho o desmayos. Ok, y eso te puede llevar obviamente a la muerte. Sí, exactamente. Y es una falla eléctrica que te genera un paro cardíaco repentino y puede afectar a cualquier persona. Exactamente. El tema es que uno de los detonadores para que esto suceda es elevar su frecuencia cardíaca. Entonces cualquier persona que eleva su frecuencia cardíaca y no sabe que tiene una arritmia puede llegar a tener un desmayo y eso confundirlo con que estoy entrenando y se genera que estoy muy agitado, etcétera, etcétera. Ok. Oye, Mauricio, ¿y qué tanto se da muertes por arritmia? Que sepas aquí en México o algún dato en algún otro país. Mira, datos en Estados Unidos duros le afecta al 1% de la población. Pues eso quiere decir que en Estados Unidos se mueren 300 mil personas. Por arritmia. ¿Y en México tienes algún dato? En México debe ser más o menos la misma estadística. Y los síndromes de arritmia, el más común es el síndrome de cute largo. Eso se detecta con un electrocardiograma, ¿no? Me imagino. Bueno, pues las personas que sufran dolores en el pecho o que tengan desmayos al hacer ejercicio, ya sea de alto rendimiento o amateur, no es normal que la gente se desmaye. Entonces, el tema es que se tienen que acercar con un electrofisiólogo, bueno, es un cardiólogo con una especialidad en electrofisiología, a que les hagan un electrocardiograma en reposo y una prueba de esfuerzo. Y ahí hay que solicitar que les miran el QT. Eso es lo que tienen que pedir. Oye, ¿qué podemos hacer para prevenir o detectar a tiempo la arritmia en una persona? Porque, ¿quién puede tener una arritmia? Cualquier persona puede tener una arritmia, sin importar edad. Esto le da de 0 a 45 años a las personas, hombre, mujer, gordo, flaco, fumador, no fumador. El tema está aquí en que los signos de alerta son dolores en el pecho, desmayos. Y estas personas que tengan esto, esto tienen que ir de inmediato a hacerse una prueba de esfuerzo y un electrocardiograma en reposo. Ahora, hay un tema aquí importante. Los estudios son una foto de ese momento. Entonces, si les hacen este estudio y no sale nada, y se siguen desmayando, siguen teniendo dolores en el pecho, hay que hacer este... Otros estudios, ¿no? Otro tipo de estudios. Perfecto, pues muchas gracias. Mauricio Aupar, director de la Fundación Un Latido Más por Martina. Muy importante lo que nos dice Mauricio Aupar y entender que la arritmia cardíaca es una falla eléctrica en el corazón causada por un tema genético, cualquiera podemos tenerla. Debemos estar muy pendientes de síntomas como los desmayos o el dolor en el pecho y evitar que esto nos provoque un paro cardíaco. Recuerden, debemos hacernos estudios como un electrocardiograma en reposo para conocer si tenemos alguna arritmia. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte y nos acompaña Javier Carballo, director del Maratón de la Ciudad de México Telcel y del 21K de la Ciudad de México BBVA. Nos va a platicar de la decisión de cancelar ambos eventos por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a Vivo Deporte. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Igualmente. Sí, justo hace un par de días se anunció la cancelación del Maratón de la Ciudad de México Telcel. Todavía no había noticias. Y del 21K de la Ciudad de México BBVA, que ya tenía una nueva fecha. ¿Nos puedes recordar cuáles eran estas fechas originales de ambos eventos? ¿Y qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión? Que a todos nos duele. Sí, sin duda, pues desgraciadamente es una decisión que a todos los que somos runners, y yo me incluyo dentro de ellos, pues duele un poco. Sin embargo, pues es la decisión más acertada. Así es. Por cuestiones de salud y, bueno, pues siempre cuidando la integridad de la gente. El medio maratón estaba contemplado para el domingo 26 de julio y el maratón para el domingo 30 de agosto. A su vez, el medio maratón, que planeado para el 26 de julio, se había puesto una nueva fecha para el domingo 25 de octubre. Misma que, pues la verdad, nunca llegamos ni siquiera a abrir inscripciones, porque el anuncio de esta nueva fecha se dio durante pandemia. Digo, seguimos en pandemia, pero se dio en un momento de pandemia en el que no habíamos abierto inscripciones del medio maratón para la edición de julio. Entonces, se preveía con base en los pronósticos que habían en cuestión de salud que para el mes de octubre ya iba a ser viable. Pues bueno, lamentablemente, ninguno de los dos eventos, por cuestiones de salud y de integridad, como mencionaba previamente, para todos los participantes, para voluntarios, para animadores en la calle y demás, pues no son las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo ninguno de estos dos eventos. Así es. ¿Cuánta gente esperaban para cada uno de estos dos eventos tan importantes? Medio maratón de la Ciudad de México BBVA tenía una convocatoria para 25 mil corredores, y el caso del maratón de la Ciudad de México Telcel, estábamos apuntándole a 30 mil corredores. Sí, pues es una cantidad muy grande, y además, pensando que ni siquiera en octubre estarían las condiciones para poder operar un evento con este volumen de gente, y las condiciones de la pandemia lo permitieran, eso lo evaluaron, me imagino, muy a detalle. Es correcto, se ha estado en continua comunicación con las autoridades locales, definitivamente, esto pues que a final de cuentas son quienes nos dan el pulso, el termómetro de cómo se está comportando esta pandemia, a nivel muy específico Ciudad de México, ¿de acuerdo? Sin descuidar el aspecto nacional, y por otro lado hemos estado en comunicación constante con las autoridades a nivel internacional, en específico la que regula el atletismo, que es la UA, World Athletics, quienes a su vez también nos han expresado cómo se está comportando el entorno a nivel mundial. Así es, ¿y no consideraron algunas alternativas de empujar un poco más hacia diciembre, noviembre, diciembre, y hacer un menor aforo de participantes en ambos eventos? Sí, se consideraron, sin duda, es algo que estuvo durante, te puedo decir, el último mes y medio, ha estado ahí en la mesa barajándose diferentes opciones. La realidad es que un maratón como el de la Ciudad de México Telcel, pues tiene que hacerse como merece. Y definitivamente, y vuelvo al punto anterior, el riesgo de salud que pudiese implicar el hacer un evento, aunque fuese de 5.000 personas, Rodrigo, no estamos todavía el desconocimiento hacia el futuro del impacto que pueda tener la pandemia, un posible rebrote o demás, es total, no tenemos información. Entonces, como autoridades y como gobierno de la Ciudad de México, asumir el riesgo de poder crear un foco de contagio para la población, pues es algo que definitivamente no queremos incentivar. Y desde el punto de vista tuyo como corredor, como director de ambos eventos y de todo lo que ha hecho en deporte por promover el deporte, ¿cómo les pega en lo anímico esta situación? ¿Y cómo crees que el corredor también le pega, dada la emoción que se tiene por poder participar en estos dos grandes eventos de la ciudad? Como comité organizador, definitivamente estamos convencidos con la decisión que se tomó. Duele, esto pues tú me conoces, sabes que soy muy apasionado del tema, tanto como corredor como como director, como organizador, cabeza de los eventos. Esto pues duele, duele el no poder llevar a cabo ambos eventos en esta ciudad, que en lo personal considero que son días de fiesta deportiva, en los que se suma gran parte de la población en el que en los últimos años hemos visto cómo crece la participación, no solo de los corredores, sino de los voluntarios, de la gente en la calle. Entonces realmente son dos días que unen mucho a la ciudad y la suman en fiesta deportiva. Entonces, pues claro que duele. Sin embargo, repito, es una decisión de la cual estamos absolutamente convencidos, no tenemos ninguna duda. Y eso nos deja tranquilos al día de hoy de que es una buena decisión. Por el lado de los corredores, lo puedo comentar hasta este momento, pues la cantidad de respuesta que hemos recibido, principalmente en redes sociales, ante este anuncio, tras este par de días, pues ha sido muy buena respuesta. Los corredores han sido muy empáticos, se han sumado, han dado su apoyo. Oye, Javier, el tema de la pandemia por este COVID-19 ha afectado a todo el mundo prácticamente. ¿Nos puedes comentar un poquito qué ha sucedido en la programación de los grandes maratones del mundo como los Mayors? Muchos se pospusieron, otros se cancelaron de entrada y otros se pospusieron y se cancelaron. Sí, con gusto. Digo, si recapitulamos un poco y vamos en el orden cronológico en el que van ocurriendo, el primero que fue Tokio, pues les tocó justo el inicio de todo este tema. Se lo corrieron el inicio y se quitó la carrera masiva, primer fin de marzo. Posteriormente tenemos los de Boston y Londres, ese orden, Boston lunes, Londres domingo, en el mes de abril, ambos se pospusieron para septiembre y octubre respectivamente. En el caso de Boston, anunciado hace un par de semanas, que también hizo mucho ruido, a nivel mediático, que se cancela y se lleva de manera virtual en la semana del 7 al 14 de septiembre. Continuando en el orden cronológico, Londres, que también se llevaba a cabo en el mes de abril, se cambia para el mes de octubre y al día de hoy, de manera oficial, no han anunciado una cancelación. Continuamos con el orden, Berlín, mes de septiembre, oficialmente ya anunció su cancelación por completo. Luego continuamos con Chicago, mes de octubre, no se ha pronunciado todavía, de tal manera que siguen vivo Londres y Chicago para el mes de octubre. Y el caso de Nueva York, muy sonado también la semana pasada, que se lleva a cabo en noviembre y que anunció su cancelación definitiva. Oye, Javier, desde que se anunció la cancelación del maratón y del medio maratón en la Ciudad de México, mucha gente nos ha escrito y han sido, como dices, muy empáticos y nos preguntan si podrá haber una opción virtual para estos dos eventos aquí en la Ciudad de México. Desde hace tiempo ya se está trabajando en esta posibilidad y próximamente ya daremos noticias si se abre la posibilidad de una carrera virtual y bajo qué términos y condiciones. Así es. ¿Qué van a hacer con la gente que ya se vea inscrito tanto al maratón de la Ciudad de México, Telcel, como al 21K de la Ciudad de México BBVA, a los que ya se vean inscrito? ¿Qué tratamiento se les va a dar? ¿Qué opciones tienen? Con gusto, Rodrigo. En el caso del medio maratón Ciudad de México BBVA, recalcar que no se habían abierto inscripciones, de tal manera que ahí no tenemos un solo competidor inscrito, no llegamos a abrirlas. Entonces, bueno, ahí no hay nada que hacer. Quiero decir, respecto a corredores previamente inscritos. Así es. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasando al maratón de la Ciudad de México, Telcel, hay tres alternativas que ya están puestas desde hace un par de días para todos los corredores. La primera alternativa a la cual los invitamos es que mantengan su número para la edición del 2021. Se les guarda a la misma persona y se les da la opción, la oportunidad más bien, de que cuando corran la edición del 2021, que son poco menos de 3.000 corredores los que estaban inscritos para esta edición del 2020, a estos casi 3.000 corredores, pueden, si corren en el 2021 y realizan la ruta completa, como debe de ser, entonces se les considerará entregarle la medalla de la edición 2020 para que puedan conseguir, seguir con su colección del medallero. Ok. Esta es la primera opción. La segunda opción es, si por algo no te es conveniente o lo que sea, puedes transferir tu inscripción a otro competidor. Y la tercera opción es reembolso. Perfecto. Pues la verdad es que dan alternativas abiertas para cualquier caso. ¿Dónde puede estar la gente enterada de noticias, indicaciones, si va a haber alguna opción virtual de estos eventos? La página del maratón, ¿cuál es, Javier? Gracias. Maratón.cdmx.gov.mx es la página del maratón. La del medio maratón es 21k.cdmx.gov.mx. Sin embargo, lo que más les recomiendo que estén informados es en las redes sociales. Ok. Tanto Facebook, Twitter e Instagram de ambos eventos, con los nombres tal cual de los eventos. Entonces los invitamos de verdad a todos los que nos están escuchando, los que nos ven, que se mantengan informados. Muy bien. Muchas gracias, Javier Carballo, director del Maratón de la Ciudad de México Talcel y del Ventuca de la Ciudad de México BBVA. Y pues agradecer el entendimiento de todos de que es una decisión por el bien común. Gracias, Rodrigo. Un gran abrazo para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Según médicos, con deshidratarnos solo 2% ya se afecta a nuestro desempeño al correr. Por esto les vamos a compartir tres tips de hidratación básicos para que los tengan en mente para sus carreras. El primero es que si inician una carrera bien hidratados van a correr más rápido. Está demostrado que hacer una carrera deshidratado afecta su desempeño y hará que sus tiempos aumenten aproximadamente 2 o 3 minutos por cada 10 kilómetros. Se aconseja que tomen una hora antes de la carrera unos 500 mililitros de líquido como agua o bebida deportiva. La segunda recomendación es que beber líquidos fríos ayuda a correr más distancia. Estudios indican que si se hidratan con agua fría, la resistencia aumenta y corren por más tiempo, a diferencia de que lo hagan con agua al tiempo. El agua fría baja la temperatura del cuerpo y disminuye la sensación de esfuerzo. Recomendamos preparar la bebida deportiva con hielo picado y llevarla en el ánfora durante la carrera sujeto a un cinturón. El tercer tip es planear los tiempos para hidratarse durante la carrera. Cuando entrenen, planeen su frecuencia de hidratación, no se esperen a que les dé sed. Lo más común es beber pequeñas cantidades en periodos constantes de tiempo. Esto ayuda a absorber mejor el líquido y tener una hidratación más efectiva. Si en su carrera corren menos de una hora, que es el caso de un 5 o un 10K, hidrátense solo con agua cada 15 o 20 minutos. Calculen consumir en cada toma al menos unos 170 mililitros, que es el equivalente a medio vaso. Para correr arriba de una hora, hidrátense con bebida deportiva que tenga carbohidratos y electrolitos cada 15 minutos con un sorbo. De verdad que vale la pena seguir estas recomendaciones. Competencias y eventos. Amigos, no se pueden perder el primer Fitness Festival Virtual 2020. Es un evento para amantes del fitness donde van a poder entrenar de la mano de centros de fitness muy reconocidos como Orange Theory, Bitforce Energy, O2 Yoga y el centro de box JC Chávez. El festival será el primero de agosto a partir de las 9 de la mañana, entrando a un link desde la comodidad de su casa. Al inscribirse, recibirán por mensajería una playera, un minivan de fuerza y regalos de los patrocinadores. El primer Fitness Festival Virtual 2020 tendrá cinco sesiones de entrenamiento que durarán 40 minutos y serán dirigidas por cada centro fitness participante. Arrancará a las 9 de la mañana el primero de agosto con entrenamiento funcional, seguido por una sesión de full body workout y luego una clase de box. Al terminar el box, tendrá una sesión de baile y se cierra con la clase de yoga con meditación en movimiento para irse relajando. Pinta la verdad para estar muy dinámico y entretenido este festival de fitness. Las inscripciones cierran el 24 de julio y es un evento para todo tipo de deportistas que sean mayores de 13 años. Toda la información del primer Fitness Festival Virtual 2020 lo encuentran en meta.mx Muchas gracias a la gente que durante la semana nos ha escrito en redes sociales y también a los que se han comunicado durante el programa. Saludamos con gusto a Dulce Belmar, también a Damian Flores, a Mariana Terroba, a Inzaghi Dretli, Mónica Schlam, Clemencia López, a Gerardo León y muchas personas más. Sí, un abrazo enorme a Dulce que es lo máximo, la queremos. Y a nosotros pues se nos acaba Vivo Deporte, pero recuerden visitar vivodeporte.com.mx y utilicen nuestro buscador de contenido donde van a poder encontrar notas de temas que les servirán mucho para ser mejores deportistas. Pues sí, nos vamos, se acabó Vivo Deporte y escúchenos en Vivo Deporte todos los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 7 de la mañana muy temprano aquí en W Deportes. Nos vemos pronto, gracias Olcigal. Gracias Rodrigo La Torre. Bye. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.